El gobierno argentino está detenido en Ecuador en uno de los días en que el gobierno decretó el toque de queda. El que estaba con su novia, aparentemente en un hostel, salieron a la vereda y allí se lo llevaron preso. Estamos viendo la imagen de Federico, de su novia alemana, con quien estaban recorriendo la zona. Y ahora hace una semana que está preso. Queremos saber qué se sabe, qué sabe la familia. Estamos en comunicación con Andrea, hermana de Federico. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué es lo último que sabes de tu hermano? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Sabemos que está detenido en cuenta desde el jueves. Desde el viernes que ya dejamos de tener novedades de él. Se presentó un ave a Corpus para ver si podíamos lograr su libertad. Nos rechazaron el ave a Corpus y ahora estamos esperando novedades. Nos tienen en la nada. Perdón, ¿desde el viernes que no sabes nada? Hoy es miércoles, ya pasaron cinco días y no sabes nada. Claro, pasaron cinco días y no sabemos nada de él. Él, por supuesto, está incomunicado. Sí, está incomunicado. ¿Por qué lo detienen? Él estaba en la puerta del hostel, en la vereda, y eran 20, 10, 20 y 20 de la noche, y lo levantan de la vereda, del hostel, donde se fue. ¿De la vereda directamente, así como se llevaron un montón de personas detenidas? Claro, claro. ¿Él estaba en ese momento con su novia? Él estaba solo, no, la novia estaba dentro del hostel. Ajá, o sea que la novia en un momento no lo ve y cómo se entera que lo habían detenido. Personas que estaban fuera le vinieron a avisar, o sea que vieron que la policía lo levanta de la vereda. A él lo levantó en solo, no estaba con nadie. Andrea, a partir de ahí es que ustedes se enteran efectivamente lo que había pasado. La novia es la que los llama a ustedes, la novia de Federico, y les avisa que había pasado. Sí, y después se comunicaron del consul. Claro, ah, bueno, y ahí, ¿qué nivel de comunicación? ¿Qué les dijeron? Porque se supone que es la autoridad más cercana que pueden tener para saber qué es lo que pasa con él. Claro, no, ellos tampoco saben mucho, o sea, nos pidieron dos antecedentes de Federico Gato para más o menos saber, y desde ahí, nada, ayer mandamos dos antecedentes penales y todavía no subimos noticias. ¿La acusación concreta la conocen? Solamente está detenido por violar la ley 282, es lo único que sabemos. Ah, que esa sería el toque de queda, la que establece el toque de queda. Sí, así que solamente por eso, no hay otra cosa y es mucho tiempo y que no sepamos nada. ¿Dónde están ustedes, Andrea? Nosotros somos de Florencio Varela. De Florencio Varela. Hace mucho que Federico vivía, estaba de viaje, ¿en qué situación estaba él en Ecuador? Él estaba de mochilero hace 7, 8 meses aproximadamente. ¿Esto fue en Quito lo que contaste? En Cuenca. En Cuenca, en Cuenca, exacto, bien. Él pasó de Perú hacía dos días, él llegó a Perú el martes. Perú, perdón, llegó el martes a Ecuador. Ah, o sea que estaba recién llegado a Ecuador. Él recién estaba llegado a Ecuador. A ver, vos dijiste que esto fue poco después de las 10 de la noche, el toque de queda indicaba que... 20, 20, 10. Ah, 20, 10. Ah, entendí 22. No, 20, 10. Supone que a partir de ese momento, que a partir de las 20, nadie podía estar afuera, nadie podía circular. No, nadie podía estar afuera. Y él, no sé si estaría volviendo, no se ve a hablar mucho con la novia porque ella habla muy poco español. Y en lo que me pudo comunicar con sus palabras es lo que me dijo que él estaba en la vereda del hospital. Y por lo que pudieron hablar con los abogados que ha puesto el consulado y la embajada allá, ¿cómo son los tiempos? ¿Qué les dijeron frente a una acusación así? ¿Cómo se maneja la justicia ecuatoriana? Ellas nos comunicaron que a partir del día de la detención iban a pasar 10 días recién como para tener una audiencia. Y ahí ver si el juez deliberaba la libertad. Pero hasta ahora no pasó nada, no se mueven los papeles, no sabemos nada de él, no sabemos si está bien, no sabemos nada. Pues esto pasaría recién 10 días, es el miércoles o jueves de la semana que viene recién. Claro. Ahora, la novia de Federico, ¿pudo estar cerca? ¿Pudo llegar hasta el penal, al lugar donde está detenido? Ella llegó hasta el lugar pero no la dejaron verlo, lo pudieron ver con otra chica desde lejos. Lo pudieron ver. ¿Y los abogados pudieron hablar con él? Ninguno se comunicó para decir si se había acercado a hablar con él, lo único que nos hicieron fueron los antecedentes y los datos personales. Porque es raro que, si bien está generalmente en comunicación, no sé, acá, pero imagino que no pueden ser más de 24, 48 horas en una detención en cualquier lugar. Es raro que los abogados tampoco hayan podido ver, hablar con él, ver cómo está, por lo menos, y llevarles algo de tranquilidad a ustedes. Sí, no, nada. Estamos desesperados porque ya son muchos días, estamos muy lejos. ¿No piensan viajar ustedes todavía o por el momento no? Es imposible, para nosotros es imposible. No, nosotros no estamos en condiciones de viajar. ¿Pero están manteniendo contacto, sí, con el consulado? Con el consulado y con la novia, que la novia todos los días intenta verlo, va hasta donde está detenido. A ver, estoy pensando en esto, Andrea. Ustedes han hablado con el cónsul, posiblemente. ¿Él les dijo que es una situación extraordinaria la que está pasando con Federico? ¿O que son muchos en esta misma situación y les lleva calma? Nos dijeron que la que nos llamó el consul nos dijo que era una injusticia, que él se tendría que haber salido, que están haciendo todo lo posible, que son tres organizaciones las que se están moviendo para sacarlo, pero no pasa nada. No, bueno, imaginamos además la angustia de ustedes, ¿no? A la distancia. Sí, están muy lejos. ¿Vos y qué otra familia tiene Federico acá en Argentina, Andrea? Mi mamá y mi hermana. ¿Desde el consulado no les han ofrecido a alguno de ustedes viajar allí, por lo menos para poder personalmente ocuparse del tema? No, la del consul le dijo, mi mamá dijo que iba a hacer lo posible para viajar y la del consul le dijo que no era necesario, que aparte no iba a ser necesario ni que no iba a ayudar en nada. Claro, es que a uno le daría, ¿no? Uno imagina, te imaginas a vos, a tu madre, le da tranquilidad saber que por lo menos están cerca, aunque no lo puedas ver que... Claro, por lo menos estar ahí. O estar cerca de la novia. No iba a salir, era claro. Pero no, 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 nos dijo que no. Así que nada, estamos a la delida de todo, no sabemos nada. Andrea, en un ratito vamos a hablar con la consul a ver qué información podemos obtener también de ella. Y por supuesto estamos en contacto con vos también para ver cómo evoluciona esto y ver cuál es la manera de que Federico pueda, lo más rápido posible, recuperar la libertad. Te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un besito. Un besito. Un besito.